En este vídeo voy a mostrar cómo he construido mi primer drone FPV de 6 pulgadas desde cero, sin conocimientos de electrónica y habiendo soldado dos veces en toda mi vida. Disculpen mi voz robótica, se entiende bastante mejor que mi acento de Murcia. Mamba F4 Mamba F405, barata pero bastante completa y con capacidad suficiente para ir añadiendo sensores en el futuro, tipo GPS, barómetro, etc. Esta es la versión en stack, es decir, la pila completa con los variadores o ESC y todo lo necesario para hacer las correspondientes conexiones. De esta forma simplificamos la instalación y no hay que andar buscando ESC compatibles. Además suele ser más económico comprar las dos piezas juntas. Como motores elegí estos chine, porque leí en alguna parte que salían buenos y eran resistentes, sobre todo esto último, porque como piloto Nobel me esperan unos cuantos accidentes. De hecho, ya he tenido dos y siguen funcionando, así que de momento están cumpliendo. Son de 1700 KV porque mi idea es hacer un Long Ranch y necesito algo que consuma poco. En cuanto a las hélices, no lo tenía muy claro, así que compré dos juegos, unas Avan Long Ranch y unas HQ Pro, ambas de policarbonato, muy resistentes y en teoría eficientes, aunque finalmente he optado por usar las HQ Pro porque me da la sensación de que tienen mayor empuje. P es como si flotasen mejor en el aire, tal vez por el hecho de ser tripala, no lo sé igual es mi imaginación. Si es una mala elección, dejádmelo en los comentarios para poder aprender más sobre este tema. Como receptor he usado un FSX6B, ya que mi emisora es una FlySky baratita. Lo elegí, aparte de por las dimensiones, por las antenas, las cuales no están soldadas como en otros receptores. Esto puede dar mucho juego en el futuro si por ejemplo quiero añadirle otras antenas mejores. Como sistema de vídeo, voy a reciclar esta I-Chin TX-03 que tenía por casa. Es un poco chapucera, pero ya integra el VTX y es capaz de emitir hasta 200 milivatios, lo cual no está nada mal, otra cosa es que aguante sin quemarse. Lo malo de esta cámara es que no integra OSD, pero se puede solucionar con un pequeño mod. Ya puestos a soldarme atrevo con todo. Todo ello irá montado sobre este marco de 6 pulgadas, un clon del Mark IV baratito, del que hablan muy bien. La verdad es que se siente robusto y es bastante ligero. Montarlo es sencillo con el manual que incluye y hasta venía con tornillos de sobra, o al menos a mí me han sobrado. También incluía un estrap y adhesivos varios para las patas y la parte superior. Recomiendo usar un poco de fija tornillos al ensamblarlo, al menos en los tornillos de abajo, no sea que les dé por aflojarse en pleno vuelo. También he añadido uno de estos zumbadores independientes que pita como un demonio. Creo que para alguien que acaba de empezar es muy útil, porque se activa incluso con la batería desconectada y en caso de accidente, puede ser de gran ayuda para localizar el dron entre la maleza. Lo primero que hice, fue soldar los cables de la batería al ESC. La controladora venía con unos cables muy cortos, así que usé otros de una bicicleta eléctrica que me sobraban. Primer fallo, porque son algo más gruesos y eso, los hace menos flexibles a la hora de conectarlos con la batería. Al final lo conseguí, pero tuve que cortarlos, así que hice el tonto, claramente. Es importante preestañar bien tanto los cables como las zonas donde se va a soldar. Al ser cables tan gruesos, hay que usar abundante estaño para que se peguen bien. Importante también usar estaño de calidad, no el típico que te regalan con el soldador. Cuando digo bastante, me refiero a que cubra toda la placa metálica, no como estoy haciendo yo aquí que me quede cortísimo. Bueno, tampoco hay que pasarse, porque si se llegan a unir el positivo y el negativo en algún momento, puede ser catastrófico para el circuito. Recuerda que el cable negro va al negativo y el rojo al positivo. Por aquí va a pasar mucha energía, así que hay que hacer una soldadura bien gruesa y resistente. A mí me costó bastante, porque no tengo ni idea de soldar, pero a base de insistir la acabe haciendo. Al final me quedó esta chapuza de soldadura que es horrible, pero aguanta bien, al menos de momento. Después comencé a preestañar cada uno de los variadores que componen el ESC. También descubrí que, si calientas un poco la superficie metálica antes de acercar el estaño, este se adhiere mejor. Hasta aquí van los cables de los motores, que no son tan gruesos como los de la batería, pero también tienen un buen diámetro, así que es mejor no escatimar con el estaño. Con un polímetro, voy midiendo constantemente si existe continuidad entre los puntos de soldadura, de este modo me aseguro de que no se tocan. Lo pongo en esta posición que sale como un símbolo de sonido, y si no pita, es que no existe dicha continuidad. Como ya he dicho antes, mucho cuidado con esto, porque una soldadura mal hecha, donde se unan el positivo con el negativo, puede hacer un corto y quemar la controladora. Aquí está bien, así que puedo seguir. Después coloqué los motores, los cuales ya venían con un juego de tornillos a la medida del marco. Incluso llevaban un poco de fija tornillos. Igualmente yo les añadí un poco más de este por si acaso, no sea que se me suelte algún motor en pleno vuelo. Lo ideal es poner primero cada tornillo en su posición, sin apretarlo, y una vez que estén todos colocados darles el apriete definitivo. Es importante que tengan la medida correcta, porque por ejemplo, si son demasiado largos, podrían tocar el bobinado y romper el motor. Como se puede ver, estoy a la última en llave Salem. ¡Suscríbete al canal! Una vez puestos todos los motores, el invento ya se va pareciendo algo a un dron. Lo siguiente es soldarlos al ESC de la mejor forma posible. Yo le puse abajo estas gomitas que venían con la controladora para separarla del marco y poder acomodar mejor los cables. La posición más apropiada es esta, con el conector de la batería saliendo por la parte trasera del dron. Estos cables es mejor conectarlos antes de fijar el ESC, porque después es complicado meterlos en el hueco donde van encajados. Lo ideal es conectar cada motor con el variador más cercano, así que presento los cables en la posición en la que irán por la pata del dron y los corto a medida. Aquí es mejor no dejar el cable muy justo no sea que luego no llegue bien o quede demasiado en tensión y se rompa. Si sobra mucho, ya lo ajustaremos luego con cinta o unas bridas. Una vez hecho esto, ya se puede empezar a soldar. Pelamos los cables, preestañamos y los soldamos en el mismo orden que salen del motor. Como se puede ver, hay cuatro variadores y cada uno tiene sus tres puntos de soldadura correspondientes. Simplemente hay que unir cada uno con su motor más cercano. En realidad la posición de los cables en cada variador no es tan importante, porque solo determina el sentido en que va a girar cada motor y esto luego se puede configurar con un programa, pero lo más lógico es soldarlos en el mismo orden con el que salen del motor. Está claro que no soy un maestro de la soldadura, pero bueno, parece que aguantan. En el resto de motores es lo mismo. Una vez más, miro si hay continuidad con el voltímetro, esta vez sobre el conector de la batería. Sigue sin pitar, así que vamos bien. También hay que soldar el condensador que viene con la controladora. Yo lo he hecho sobre los cables de la batería. Importante siempre respetar su polaridad. El negativo suele estar en el lado pintado y tiene la patilla más larga. En este caso, además pone un signo menos, así que no hay duda. Yo las patillas las he recortado un poco para que ocupe menos espacio y poder cerrar bien el marco. Es bueno mantener la punta del soldador limpia para que las soldaduras salgan mejor. Yo lo hago con una esponja húmeda. Aquí hay que aplicar el calor justo, porque de lo contrario puedes desoldar los cables de abajo y vuelta a empezar. En este punto, ya se puede probar si funciona el ESC con la batería. Me he pillado esta Tattoo de 1800, porque creo que ofrece un buen equilibrio entre capacidad y peso para empezar. Además según dicen es buena marca. Si el ESC hace estos pitidos, es que funciona bien. Lo siguiente que hice, fue poner el receptor de radio. Hay que conectarle el cable en el conector de dentro, donde pone IBUS, y luego soldar el otro extremo a la controladora, cortándolo previamente a la medida apropiada, según su posición. Según el manual de la controladora, hay que conectarlo con los pads de 5 voltios, GND y S-Bus. Cable rojo 5 voltios, cable negro GND y cable amarillo S-Bus. Yo he conectado el 5 voltios y el GND algo alejados, porque no me di cuenta de que había otros dos puntos iguales más cerca del S-Bus, pero bueno, sirven igual, aunque los cables queden más separados. Para preestañar, prefiero retirar la controladora lejos del dron, no sea que se me vaya el soldador y le prenda fuego. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque los puntos de conexión de esta controladora son minúsculos, y al soldar es fácil salirse y guiarla con algún punto cercano. Soldar esto me costó la vida en realidad, pero lo paso rápido y parece que soy un experto. Los pads son tan pequeños que es difícil ver a simple vista si hemos invadido el espacio del pad contiguo con el estaño, pero el voltímetro te puede sacar de dudas rápidamente. Ahora ya sí se puede poner la controladora en su sitio y conectarla a DSC, pero antes de hacer la prueba definitiva con la batería, le voy a meter una vez más el voltímetro, por si las moscas. Sigue sin haber continuidad. Ahora sí me atrevo a conectar la batería. Deberían sonar algunos pitidos más indicando que la controladora está activa y efectivamente suenan y se encienden los DSC. También veo que se enciende el receptor, aunque ese parpadeo lento indica que aún no está enlazado con la emisora. Para enlazarlo, primero hay que ponerlo en modo binding. Para ello hay que mantener pulsado este botón al mismo tiempo que se conecta la batería. Es un poco difícil para una sola persona, pero con un poco de paciencia se puede hacer así como lo hago yo aquí, y si no pues siempre se puede pedir ayuda. Ahora el receptor parpadea rápido, lo cual indica que está listo para ser enlazado con la emisora. Después, con la emisora apagada, hay que mantener pulsado el botón de abajo a la izquierda, donde pone Binky, y sin soltarlo encender el aparato. Listo. Si todo sale bien el led rojo del receptor se quedará fijo, indicando que está conectado, y volverá a parpadear lento cada vez que apagues la emisora. Finalmente, decidí instalarlo en la parte trasera con un poco de cinta de doble cara. Posiblemente hubiera quedado mejor a lo largo, pero lo vi después. Las antenas se pueden poner así, con unas bridas atadas a las patas, para que le sirvan de guía, pero esta posición, por lo que he ido aprendiendo después, no es la más óptima. Es mejor usar termo retráctil para hacer esto, pero yo solo tengo a mano cinta aislante, así que voy a fijar las antenas así, dándole unas vueltas. Ya solo falta el VTX y su correspondiente cámara para poder transmitir el vídeo desde el dron. Como yo no tenía a mano ninguno, decidí reciclar un iChin TX-03 de estas todo en uno que también envían vídeo. Estas cámaras no vienen con OSD, así que tuve que hacerle una pequeña modificación para ponerle entrada y salida de vídeo. Aquí no voy a poner todo el proceso, porque se me está haciendo ya demasiado largo el vídeo, pero seguramente más adelante haga otro para mostrarlo. La forma de conectarla es muy similar a cualquier otro sistema de vídeo, simplemente hay que alimentar la cámara con el voltaje correspondiente, 5 voltios en este caso, y conectar el GND y la entrada de vídeo para que la controladora reciba las imágenes. Cables rojo, negro y blanco respectivamente. Después hay que sacar la imagen ya con los datos del OSD, por la salida de vídeo de la controladora, y enviarla con el VTX que lleva integrado esta cámara, que es el cable verde que se ve abajo. Eso sí, los colores de los cables que he usado para llevar el vídeo, posiblemente no tengan nada que ver con los de cualquier otro VTX, pero es lo que tenía a mano. ¡Gracias! 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 Aquí tuve que hacer otra chapuza, porque la cámara no entraba en los soportes del marco por 2 milímetros, así que tiré de cinta una vez más, y la pegué como buenamente pude, intentando orientarla un poco arriba para poder pilotar bien. Se queda muy feo, pero la verdad es que la solución funciona, la cámara no se mueve, y más o menos apunta a donde tiene que apuntar. Ya solo me quedaba instalar el zumbador. Concretamente usé un Bifly Finder, que es ideal para novatos, ya que permite localizar el dron tras un accidente. Incluso aunque se suelte la batería, este aparato puede seguir sonando, ya que incorpora su propia batería. Además es la segunda versión, la cual también incluye un LED para localizarlo más fácilmente con poca luz. Instalarlo en esta controladora es bastante sencillo, ya que tiene las entradas específicas para el mismo. Son va a hacer más, va a hacer menos, y GND. El cable rojo al positivo como siempre, el negro a GND, y el amarillo a va a hacer menos, como se puede ver en la imagen. Para acomodarlo simplemente usé una brida y lo anclé en la parte delantera del marco. Más que suficiente para que no se mueva ni salga despedido en un golpe. Por último, añadí unas bridas en las patas delanteras y lo rodé todo con cinta aislante, dejando los cables bien fijados y cubiertos. También añadí las almohadillas adhesivas que venían con el marco, muy útiles a la hora de posarse en el suelo. ¡Gracias! 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 En este video, no todos los micro USB sirven para transferir datos. Hay unos que solo sirven para cargar y otros que además pueden pasar información, los cuales suelen ser algo más gruesos. Este cable fino por ejemplo no me funcionaba, mientras que el otro grueso lo hace sin problemas. Con el cable adecuado, fue tan simple como descargar la última versión de Betaflight de Internet y conectar el USB. Si aún así no lo consigues, tendrás que instalar los driver que aparecen al inicio del programa. Ahora voy a mostrar lo que cambié en cada pantalla del programa. Aquí nada, porque el giroscopio ya estaba calibrado, el drone me aparecía en la misma posición que estaba sobre la mesa y al moverlo, se movía bien en la pantalla. Si la imagen no concuerda con la realidad, hay que pulsar en calibrar acelerómetro. También se puede calibrar el manetómetro, pero como mi controladora no tiene este sensor, el botón aparece como deshabilitado. El apartado de puertos lo dejé así como venía por defecto, porque ya está detectando automáticamente el UVA RT1, donde está conectado el receptor de radio. Si se añaden otros sensores, hay que habilitarlos en los UVA RT que quedan libres. En configuración, tuve que cambiar varias cosas. Primero poner un protocolo adecuado para los variadores, el de SOT 600 es bueno. Luego también abajo, la pestaña de Motor Stop es recomendable para principiantes. Más abajo, en configuración de sistema, seleccione solo el acelerómetro, porque es el único sensor que tengo y me hace mucha falta para volar estabilizado. Aquí en personalización, se le puede poner un nombre al dron, yo le puse uno por poner algo, pero esto tampoco es muy relevante. Lo siguiente que cambié, fue el tipo de receptor. Esto, si es importante, porque hay que seleccionar el protocolo de la emisora que se está usando para que funcione. En mi caso, como es una FlySky, tuve que seleccionar iBus. Con FRSky, por ejemplo, se usa ese bus. En otras funcionalidades, dejé activado el OSD, para tener la información del dron en pantalla, y Dynamic Filter, que son algún tipo de ayudas en vuelo. También venía activado el Air Mode, una opción que mantiene las hélices girando constantemente, pero esto es para los que vuelan en modo acro, y yo no tengo intención de hacer mortales de momento, así que lo desactivé. Esto de baliza de SOD también lo quité, porque al tener un zumbador externo no hace falta. Los variadores que vienen, con esta controladora, tienen la capacidad de hacer sonidos, pero es un trabajo que, ya hace el zumbador, y suena más fuerte. Y aquí lo dejé todo activado, avisos acústicos para todo, no, sea que la lie para. Tras hacer cualquier cambio, no olvidar pulsar en guardar, se reinicia el programa, y a otra cosa. El apartado de energía y batería, lo dejé tal cual venía, y en modo de seguridad solo, cambié lo de dejar caer, para que el dron se pare, si se desconecta de la emisora. Esto es muy importante, no, sea que siga volando, y desaparezca, o lo que es peor, que le haga daño a alguien. Para que funcione bien, también hay que activar el Face Safe en la emisora. Ahora lo muestro. P en ajustar PID tampoco toque nada, esto es para expertos. P en receptor hay que comprobar, si los mandos de la emisora, se corresponden con las barritas que, se ven en pantalla. Es decir, que la palanca del acelerador, mueva efectivamente la barra de acelerador, la de pitch, el pitch, etc. Si no es así es, porque el mapeo de canales, no es el correcto. Para probar esto, hay que conectar la batería al dron y la emisora. Ahora, mucho ojo con dejar las hélices puestas, es muy peligroso. Para hacer cambios en la configuración, las hélices siempre fuera, no, sea que el dron se ponga loco, y te corte en las manos. Aquí se cambia el mapeo según la emisora que estés usando. Yo lo he dejado con el predeterminado, porque me va bien con la FlySky. Si tu emisora tiene algún canal libre aparte de los usados para las palanquitas, es interesante asignarlo como canal RSSI. Esto hace posible visualizar la calidad de la señal en pantalla. Otro apartado importante es el de modos, porque desde aquí se asignan las palancas de la emisora a las diferentes funciones del dron. Por ejemplo, el armado lo tengo en el Auxiliar 1, que es la primera palanca, empezando por la izquierda en mi emisora. Como la palanca solo tiene dos posiciones, he establecido el rango en dos partes. Con la palanca arriba, esa marquita amarilla se encuentra en la parte blanca de la barra, y cuando está abajo en la parte amarilla, lo cual activa el armado. En cambio, el Auxiliar 3, es una palanca de tres posiciones, por lo que divido el rango en tres partes, y lo uso para intercalar los diferentes modos de vuelo. Con la palanca arriba activo angle, que es el modo superestabilizado de vuelo, en la posición media horizon, y abajo lo dejo sin asistencia, por si en algún momento me da por hacer acrobacias. Con Viper lo que hago es asignar el zumbador a otra palanca, de modo que al bajarla el dron emita sonido. Nunca se sabe cuándo puede hacer falta. También he asignado el Air Mode a una palanca que me quedaba libre, por si me hace falta en algún momento. Esta función solo aparece como modo de vuelo, si se desactiva en el apartado de configuración, como he hecho antes. En Correcciones y Servos, no hace falta tocar nada. El siguiente apartado importante es el de motores, ya que aquí vamos a comprobar si cada motor gira en el sentido correcto. La imagen de arriba a la izquierda muestra con unas flechas cómo deben girar los motores exactamente. Con la batería conectada y los motores sin hélices, hay que ir activándolos uno a uno y viendo en qué sentido giran, pero antes hay que habilitar esta pestañita de seguridad, que te avisa precisamente de los riesgos de hacer esta operación sin quitar las hélices. Cada una de estas barras corresponde a un motor. No hay que darle mucha potencia y simplemente con tocar el motor con el dedo mientras gira se puede comprobar la dirección. Si algún motor gira en sentido contrario no pasa nada porque se puede invertir con otro programa llamado VLLI, pero antes de ver cómo funciona, voy a mostrar otro apartado importante. El de OSD. Aquí se puede seleccionar la información que va a salir en pantalla. Yo he seleccionado los avisos tipo batería baja y cosas así, el uso y voltaje de la batería y sus celdas, y otros muchos como el horizonte artificial, los modos de vuelo, el nivel de señal o el tiempo de funcionamiento. A la línea de horizonte artificial, está que se ve aquí, además le he añadido un punto de mira para ver más claro en qué dirección voy. Aparte de este temporizador, también hay otro que indica el tiempo de armado, lo cual se aproxima más al tiempo de vuelo. Es el temporizador 2. Es cuestión de investigarlo y acomodar toda la información necesaria a la pantalla de las gafas FPV, de la forma más clara posible. El apartado de transmisor de video yo no lo he tocado porque mi VTX es muy simple y no se puede configurar desde la controladora, pero en VTX medianamente normal sí que es interesante. Del resto de apartados tampoco es necesario tocar nada. Ya solo falta solucionar el tema de los motores con VLL, si es que fuera necesario, y el dron estará listo para salir volando. Así que lo bajamos de internet, y al abrirlo encontramos esto, una interfaz muy similar a la del Betaflight. Importante desconectar del Betaflight antes de conectar el dron al VLL, porque si no, no te deja conectar. También hay que tener la batería conectada para que el programa pueda leer la información de los variadores. Dicho esto, ya solo queda darle a conectar y después a realsetup para ver la configuración. Aquí simplemente hay que poner en reverse de los motores que no estén girando en el sentido adecuado. En mi caso eran el 1 y el 4, así que lo seleccioné en la pestaña correspondiente y listo. Una vez hechos los cambios, hay que darle a Aura y Setup para que se guarden, y ya estaría solucionado el problema de los motores. Ahora voy a mostrar cómo se configura el FaceSafe con la emisora FlySky. Con todos los interruptores arriba y el acelerador abajo mantenemos pulsado OK y entramos en el menú System. Después nos desplazamos hasta RX Setup y dentro buscamos el apartado FaceSafe. Aquí hay que poner todos los canales en AN. Entramos con OK, hacemos la selección y guardamos con una pulsación larga en Cancel. Así con todos, hasta que se queden como se me están quedando a mí. Al finalizar, otra pulsación larga en Cancel y la configuración quedará guardada. Puedes comprobar si funciona poniendo el dron en marcha y apagando el mando. Al perder la señal se debería desconectar automáticamente como hace el mío. Ahora, sí se pueden poner las hélices, pero para que el dron vuele, hay que poner cada una en su motor correspondiente. Yo me guío por el borde de ataque. Las hélices siempre tienen un lado con el que cortan el viento y deben girar en esa dirección, así que hay que ponerlas en el motor que se mueva en ese sentido. Como se puede ver, es fácilmente reconocible, y como ya sabemos cómo tiene que girar cada motor, ubicar cada una en su sitio es muy sencillo. Poner los tornillos no tiene mucho misterio. Pero es importante apretarlos bien para que la hélice no patine, ni se suelte en pleno vuelo, lo cual, es accidente asegurado. Yo hasta le he dado un poco con la llave inglesa, así, sin pasarme mucho, pero dejándolas bien ancladas. Y este sería el resultado final. No está mal para ser el primer dron. Ahora falta que vuele, y yo sea capaz de manejarlo. Se estrellará en el primer vuelo. Vamos a verlo. Vuela alto chinguelo, vuela alto, siempre te querremos. De primeras, el dron se maneja muy bien, he de decir que ya había practicado algo en el simulador, pero con el modo angle prácticamente vuela solo. Aún así tuve un par de sustos durante el vuelo. La imagen se veía bastante mejor en las gafas FPV. Está grabada con uno de esos aparatos que se conectan al teléfono por el USB y por lo que sea, no va muy fino. Lastima no tener unas gafas con DVR, pero bueno, sirve para hacerse una idea del vuelo. Estuve así un rato dando vueltas y practicando, pero vamos a lo interesante, cuando pillé confianza intenté subir un poco más alto y entonces ocurrió la tragedia. Comencé a perder imagen en las gafas, hasta que llegó un momento en el que no veía nada, que fue cuando me cagué encima, entonces solté el acelerador y el dron empezó a caer. Durante la caída recuperé la imagen y estaba dando bandazos por el aire. Suerte que en ese momento le digas y la controladora volvió a estabilizarlo, pero ya me veía recogiendo trozos de dron. Es imprescindible tener un buen sistema de vídeo para que no pasen estas cosas. Mi cámara aparte estaba emitiendo a 50 milivatios, con lo que no alcanzaba ni a 100 metros. Pero el dron aún no estaba a salvo, faltaba el aterrizaje. De repente me saltó el aviso de batería baja y me puse nervioso, en ese momento solo pensaba en llegar al suelo como fuera antes de que se acabara la batería, y vaya que sigue. Al menos quedó cerca. En ese momento pensé que se había reventado por el impacto, o al menos alguna de las penosas soldaduras que había hecho, pero no, cuando me acerqué estaba intacto. Ni siquiera se había despegado la cámara pegada con cinta. Creo que la batería dura bastante. No tengo ni idea de lo que dura una batería de estas características, pero estuve volando unos 17 minutos, más lo que tuve el dron encendido antes, así que pienso que no está mal. Si alguien tiene una batería similar y me puede decir que tal va de duración se lo agradecería. Incluso seguía funcionando, así que creo que después de todo, no ha salido tan mal del invento. Examinándolo más de cerca, nadie diría que ha caído como una piedra al suelo. Solo tiene un par de rasguños en la parte baja del marco. Habrá que seguir practicando. Eso es todo amigos, así fue como empecé en el mundillo de los drones. Si quieres dejar algún comentario, aunque sea para reírte de mis cagadas, bienvenido será. Nos vemos en el siguiente vídeo.